La Universidad de Guadalajara no solo asumió el reto de atender a más de 300,000 alumnos que trabajaban de forma presencial y transformarse al modelo en línea, sino que además puso sus capacidades institucionales de infraestructura e investigación al servicio de los jaliscienses, lo que se ha traducido en la aplicación de más de 60,000 pruebas de detección del coronavirus y la reactivación de la economía jalisciense gracias a un modelo realizado por expertos de esta casa de estudios. Lo anterior lo detalló el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, al participar en el panel de rectores organizado por The Americas Conference of Universities. La universidad ha realizado más de 60,000 pruebas totalmente gratuitas para toda la comunidad abierta y bueno, tenemos 10 laboratorios, 5 en la zona metropolitana de Guadalajara y 5 dispersos en todo el estado. Un hotel que es propiedad de la Universidad de Guadalajara lo pusimos a disposición para pacientes positivos que pudieran irse a aislar para poder cortar la cadena de contagio. Entonces, pusimos también a disposición la infraestructura del club de la universidad que tenemos, que es un hotel, para que pudieran aislarse y cortar cadenas de contagio. Entonces, eso también es un centro de aislamiento voluntario que actualmente ya ha evitado 17,000 contagios, digamos, con la cantidad de personas que se han aislado. Se dijo convencido de que estos meses de pandemia han marcado un punto de inflexión que sacó lo mejor de las universidades del país, como el heroísmo y la empatía, además de que marcará a la UDG, que ya nunca será la misma. Porque a partir de hoy tendremos formatos híbridos, tenemos capacidades ya instaladas que esta pandemia nos deja que no podemos olvidar. Nunca la UDG debe volver a ser 100% presencial. Yo creo que a partir de hoy, las competencias que nuestros profesores han adquirido, debemos de seguirlas utilizando. Entonces, yo creo, Juan Dios, y con esto concluyo, que dentro de esta tragedia las universidades tenemos el reto de invitar a todos a buscar las áreas de oportunidad y a sacarle ventaja a esta terrible tragedia que hemos vivido y a ser mejores en el futuro. En este panel también participaron otros rectores quienes compartieron el papel de sus instituciones en el combate y prevención del COVID-19 y las acciones para impartir la educación en línea durante estos meses de pandemia. Entre las universidades participantes estuvieron la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Sonora, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y el Tecnológico de Nuevo México. Para Señal Informativa, Julio Ríos.